Voy a hablar muy breve, por muchísimas razones, Armando tiene una cualidad que no he mencionado a ustedes y que yo considero que es lo más importante de Armando, que es la grandeza de su alma. No conozco odios, no conozco rencores, no conozco deseos de venganza, de revancha, nunca en ese corazón tan grande que tiene Armando. Es una persona de un valor incalculable, es una persona supremamente culta, supremamente valiosa para todas las instituciones que han mencionado, pero yo sí quiero resaltar eso en Armando. Es la persona del alma más grande que yo he conocido a través de mis ya muchísimos años, en que muchas veces a pesar de que las personas lo ofenden, lo atacan, siempre está dispuesto a brindar un abrazo, porque él considera como muchos que en la vida hay que andar ligero de equipaje. Y él el cariño, le devuelve cariño al que en alguna oportunidad lo atacan. Y ese ha sido desde que conozco hace muchísimos años, en mi larga profesión también, como abogado penalista, Armando, y por eso quiero brindar, por el alma más grande que tenemos en Cádiz. ¿Qué le da, Armando?